La historia de amor es la cuadra de un hospital, así se llama el tema, dice así Cómo extraña a los Jonathan Meidel, ¿no? Qué lindo es caminar por la calle en un hospital Y sentir que de una ventana una chica te está llamando ¿Qué hacés, qué hacés, central? No sé, qué sé yo Tengo miedo que venga el doctor No, no, pasá, pasá La de acá está ahora en el hospital, no queda nadie Qué lindo es entrar por la ventana del hospital Y sentir que de una cama la misma chica que te llamaba te está quedando ¿Qué hacés, qué hacés, qué acostar? No sé, qué sé yo Tengo miedo que tengas el ciclo de monoeficiencia al cirilo No, no, pará, pará Acá está todo bien, no sé, pero no hay quién Qué lindo es compartir una cama en el hospital Y sentir que de una cama al lado te está destinando ¿Qué hacés, qué hacés, qué animal? No sé, qué sé yo Tengo miedo no poder satisfacer a todas No, no, probá, probá, no te así no podés Te vamos a entender las 38 Qué triste es terminar una dulce relación con gente que quizás se encuentre sola ¿Qué hacés, qué hacés, no volvés, no sé, qué sé yo Tengo miedo que venga el doctor No, no, no temas Por eso que el doctor hace rato que a la morgue no viene Y ahora uno de amor blanco Que es casi el otro extremo Es un tema que compusimos con mi hija Agustina Y con la música Acá también, chicos Aprovechen Y lo hicimos con una melodía de un tema conocido Que es Killing My Soft ¿Lo tienen en el tema? Bueno, como no sabemos inglés Bueno, ahora ella sí Pero en casa le pusimos una letra en castellano Que se llama En Coto No Hay Lupines Dice así Este tema también es un placer tocarlo acá en Capital Porque vamos por todo el país con Lucas Tocando este repertorio Pero no está Koto en todas las cosas Y no, no tiene punch Anoche estuve en Coto Y vas con tu mamá Mi chango estaba roto No lo podré controlar Vos me miraste triste Corriendo me a ayudar Que con mi dedo uno gris y llené Abrimos un pantal No encontramos los lupines Pero me diste el dato Donde encontramos baratos en unos chinos Copado 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 Buscabas yo una Barbie La California Girls Había una brisa Había una brisa No lo podrás creer Estaba la de gato Y la del perro también Y con mi dedo uno y mi cine Abrimos un palacar No encontramos los lupines Pero me diste Un beso Y te perdiste Buscando Las aceitunas De tu mamá Bien, muy amables chicos Ahora hago un tema más Y volvemos con...